Música Se ha llegado el momento, chatita del alma, de hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las niembres de enero Ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero Música Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ves, me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo Ya se fueron las flores y llegó el invierno y tú Ni me miras Es por eso te digo que llegó el momento de hablar sin mentiras Música Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y luego el casarnos sería lo primero Música Música No soporto ya más tus mentiras, esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ves, me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo Música 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 Música